Compleja situación política es la que atraviesa el gobierno de Emmanuel Macron en Francia. Él mismo tuvo una definición en las últimas horas para expresarse sobre lo que está pasando en Francia con elecciones a la vista que él mismo ha convocado después de los comicios al Parlamento Europeo. Él dijo que Francia enfrenta un momento muy serio, donde hoy las encuestas están polarizando entre la ultraderecha y la ultraizquierda en Francia. Por eso ha tomado nota el presidente de ese país y ha dicho en su discurso que ambos programas, el que propone la ultraderecha y el que propone la ultraizquierda, dijo que representan peligros muy grandes, no sólo para la economía francesa, sus tasas de interés, sino también para nuestros compatriotas, contribuyentes, ahorristas y jubilados. Expresiones del jefe de Estado, donde agregó que ninguno de los dos bloques tomaba medidas políticas serias o realistas desde el punto de vista económico. También Macron habló de la Unión Europea, de la conformación de la mismísima Comisión Europea luego de lo que fue el resultado del último domingo. De hecho el lunes hay una reunión importante, el lunes 17 de junio, para una cumbre que será de alguna manera informal, en donde van a discutir puestos de trabajo, incluido el presidente de las cumbres de líderes de la Unión Europea y el alto representante para asuntos exteriores, antes de confirmar esos roles en la cumbre posterior, que va a ser entre el 28 y el 29 de junio. ...comporté un très grand danger, pas simplement à l'économie française et à ses taux d'intérêts, mais je crois à nos compatriotes, contribuables, épargnants, retraités. ... ...